Hablar del proyecto Bolivia, a ver, no, 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 vamos a poner las cosas en hora. El proyecto se llama Planeta Bolivia y queremos saber de qué se trata, por qué se habla de este proyecto, hasta dónde va. Todas estas preguntas nos las van a absorber Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Encantado, María Elena, un gusto estar contigo. Está también con nosotros Rebeca Santa Cruz, ingeniera industrial. Buenas noches, mucho gusto. Con varios años de especialización en desarrollo sostenible, siempre subrayo, pero no. Debo decirte, María René, que para mí es una verdadera satisfacción el poder estar al lado de una joven profesional que marca la renovación generacional, que es algo muy importante, que podamos compartir quienes tenemos experiencia, para decir evidentemente quienes somos viejos, y quienes están en el relevo generacional. Bueno, brevísimamente, antes de la posibilidad de ver un pequeño avance de lo que será Planeta Bolivia. Planeta Bolivia es un proyecto que se nos ocurrió a Ramiro Molina Barrios, antropólogo, a Juan Carlos Enríquez, medioambientalista, a mí vinculado con el tema del cine, hace tres años. Y conseguimos convencer, y debo agradecer profundamente a esta opción, a financiamiento internacional tan importante como la CAF, Banco de Desarrollo para América Latina, el Banco Mundial, el DIP, la Cooperación Suiza, y algo muy importante, un aporte nacional, el Banco FIE que yo subrayo muy especialmente. Este proyecto que ha sido encarado por Plano Medio, la productora que dirige Mario Espinosa, nos ha permitido llevar adelante cinco documentales. ¿Qué es Planeta Bolivia? Planeta Bolivia es la idea de decir, el planeta Tierra es un planeta, el único que tenemos. Planeta Bolivia, en términos medioambientales, es el único que tenemos. Y en virtud de ello lo que queremos es generar una nueva conciencia ambiental. Quizás, María René, podríamos ver las imágenes para la conversa. Vamos, vamos viéndolo, sí, estamos ya. Y después la especialista nos va a contar. Ahí, venga, hay que ajustarse el cinturón, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Termina con una fecha, 24 de agosto. Es el día en que haremos la presentación en Sociedad de Planeta Bolivia en el Megacenter, aunque el proyecto tiene una connotación mucho más amplia en los próximos meses con los cinco documentales que vamos a realizar. Buscar una concienciación es, pareciera un esfuerzo contra viento y marea, muy todo a pulmón. Realmente, creemos que es la base para cualquier tipo de proceso hacia una Bolivia más ambientalista. Es primero saber dónde estamos, saber cuál es nuestra realidad actual. Y creemos que la mejor forma de lograr esto es a través del medio del documental, de un trabajo espectacular hecho con la unión de grandes cineastas y grandes investigadores para crear un producto que nos ayuda a entender nuestra realidad. Una realidad compleja. Muy compleja, sí. Bueno, somos un país extremadamente diverso, lo cual creo que es nuestra gran ventaja. A veces también nos crea grandes problemas. Pero, por ejemplo, el hecho de que seamos el doceavo país con mayor biodiversidad en el mundo es un hecho realmente sorprendente. Es algo, una bendición impresionante y creo que con los documentales vamos a poder ver y entender en primer plano esa realidad, ¿no? Entender nuestra absoluta riqueza, el gran valor que tiene y lo importante que es protegerla y tomar decisiones inteligentes con ella, ¿no? Cinco documentales. ¿Se van a difundir cómo? Los documentales son Planeta Bolivia, el panorama general de lo que representa la biodiversidad, la riqueza ambiental y el camino de destrucción que tenemos que plantearnos. El segundo documental, Agua. El tercer documental, Tierra. El cuarto documental, Cambio Climático. El quinto documental, Ciudades. La idea es que esos cinco documentales te proponen una realidad, te desarrollan y describen un conjunto de problemas. Porque la hipótesis que planteamos es desafíos globales, respuestas locales. Ya. No inventemos la excusa de que la culpa de todo lo que nos pasa ambientalmente está fuera de Bolivia. Y dos, es verdad que el Estado tiene responsabilidad. Es verdad que los empresarios tienen responsabilidad. Lo que queremos es que en nuestra pequeña escala individual nos preguntemos después de ver los documentales ¿Y yo qué? ¿Qué tengo que ver yo aquí? ¿En qué medida soy responsable también de la destrucción ambiental? Estos documentales van a ponerse en redes sociales a partir del día 24. Habrá Planeta Bolivia Canal YouTube, Planeta Bolivia Facebook, Planeta Bolivia Twitter, Instagram y una página web. Y la idea es, a través de la cooperación suiza, ir a más de 100 municipios para desarrollar los cinco documentales y tener una presencia en colegios. Y termino con dos cosas. Uno, tendremos los cinco documentales en extenso, 20 minutos aproximadamente. Los cinco documentales en micro, 3 a 5 minutos para los jóvenes que tienen todo así. Y la posibilidad de que quien nos proponga respuestas y quien nos diga, creo que esta es la solución, sea la propia gente que va a ver los documentales. ¿Respuestas apuntando a qué? Bueno, respuestas a todas estas problemáticas. Por ejemplo, estos son cinco documentales y cada uno de estos toca un tema que creemos es muy importante y toca a profundidad problemas serios. Por ejemplo, el segundo documental que habla sobre tierra nos lleva a explorar la salud de nuestro territorio boliviano. Por ejemplo, algo sumamente alarmante es que somos el país per cápita con mayor deforestación en el mundo. Estamos peor que Brasil y Brasil está alarmante. ¿En el mundo? En el mundo. Somos los primeros. Eso quiere decir que, por ejemplo, cada cinco minutos, en el tiempo que hemos estado hablando, hemos deforestado una cancha de fútbol entera. Cada cinco minutos en Bolivia, deforestamos una cancha de fútbol. 40 mil hectáreas al año. Estas son velocidades alarmantes, son cosas que tenemos que saber, tenemos que entender para poder realmente... Tengo miedo a hablar por el tema agua. El tema agua, lastimosamente, no se ve mucho mejor. A pesar de que somos un país bendecido con gigantescas reservas de agua, estamos en el número 20 en el mundo con mayores reservas de agua dulce. Básicamente no tenemos ningún tratamiento serio de todas nuestras aguas residuales. El 70% de las aguas residuales, ya sean industriales, ya sean de uso en las casas, directamente se devuelven a la naturaleza sin ningún tipo de tratamiento. Hay un 30% de agua que recibe algún tipo de tratamiento, pero ninguno es realmente algo que deberíamos... con las calidades que deberíamos exigir. Entonces tenemos esta abundancia, pero si no hacemos algo al respecto pronto, vamos a acabarnos sin nada y con ríos totalmente contaminados. Quiero seguir el hilo este de las respuestas que se están buscando en la gente. ¿Buscar respuestas para...? Buscar respuestas para que asumamos el papel que nos toca y nos demos cuenta de que formamos parte de una sociedad con muy poca población, proporcional al millón 98 mil kilómetros cuadrados que tenemos, y con gran capacidad de destruir ese medio ambiente. El concepto que plantea Rebeca, la deforestación, tiene que ver no solamente con cuestiones industriales, tiene que ver no solamente con la agroindustria, tiene que ver con el pequeño agricultor que se va de los Andes a los Llanos y que hace un chaqueo. Tiene que ver con la lógica de suponer que un país mayoritariamente forestal puede tener espacios indefinidos para la agricultura. En consecuencia, el tema es suficientemente complicado. Tenemos el asunto de cambio climático que Rebeca puede explicarlo también con temas muy sensibles. Es decir, los problemas son muy, muy grandes. Yo creo que vas a ver un periódico hoy, abrir el periódico, y ahí te vas dando cuenta que todo se está moviendo y no se está moviendo para mejor. O sea, no se está moviendo para mejor. El tema del agua es un tema muy sensible. En Cochabamba se está pagando hasta 15 bolivianos por tu rígue. Ustedes me dirán que es abastecimiento municipal, etcétera, etcétera. Hay que ver la figura completa. Y es una crisis de agua terrible, de líquido, muy grande, para una población importante de Bolivia, sin respuesta. Claro que sí. El cambio climático es algo que solo va a hacer que todos estos problemas sean cada vez más difíciles, más variables. Van a darnos retos realmente grandes. Nuestros glaciares están cada vez más pequeños. El Chacataya básicamente no tiene hielo ni imán y está reduciéndose terriblemente. En La Paz dependemos de glaciares para tener agua. Entonces son cosas que tenemos que empezar a trabajar y a pensar seriamente, hacerlo ahora, hacerlo cada uno. Porque si no, mi generación va a verla realmente negra en las próximas décadas. Esto nos está pisando las talones. Tema lindísimo, tema importante. Entonces, la cita es el Megacenter, 24, 23 de agosto. Y el 24, el lanzamiento en redes sociales, que además estará complementado por la exhibición de los documentales, de la serie de documentales a través de canales importantes de televisión del país para tener una llegada nacional. Lo que hemos querido es combinar medios tradicionales con redes sociales y con una estructura fuera del ámbito del eje troncal a partir de más de 100 municipios que van a recibir este material. Lo que nos importa, el desafío para nosotros, es que usted que nos mira, cada uno de nosotros como ciudadanos tengamos la capacidad de decir, este es el lugar que yo juego en la destrucción y este es el lugar que puedo jugar en evitarla. Esta es la idea. Bueno, a mí me encanta y me sorprende cada vez más el alcance de cadena A. Va a haber gente que quiera tomar contacto con ustedes, que no pueda estar ni el 23, ni el 24, ni el 23 en el Mega, tal vez con algún problema el 24 para conectarse a las redes. ¿Dónde más información? ¿Cómo se lo tiene? Es www.planetabolivia.com. Allí está la página web y en la página web están los enlaces del Facebook, está el enlace del canal YouTube, está el enlace de Instagram, que van a empezar a funcionar al día siguiente, el 24 de agosto. ¿Algún teléfono? Yo digo, es mejor cubrir todos los plentes, ¿algún teléfono? Toda la información va a estar en nuestra página web, queremos que realmente se maneje la web, como un inicio para una conversación sostenible y a largo plazo. Bueno, ahí está el desafío, muchísimas gracias. Por el contrario, me he reunido, un verdadero gusto y la posibilidad de que Planeta Bolivia sea un proyecto de todos. Que sea un proyecto. Vámonos a pausa. Vámonos a pausa. Vámonos a pausa. Planeta Bolivia es un proyecto que se nos ocurrió a Ramiro Molina Barrios, antropólogo, a Juan Carlos Enríquez, medioambientalista, a mí vinculado con el tema del cine, hace tres años. Y conseguimos convencer y de lo agradecer profundamente a esta opción, a financiamiento internacional tan importante como la CAF, Banco de Desarrollo para América Latina, el Banco Mundial, el BID, la cooperación suiza y algo muy importante, un aporte nacional, el Banco FIED que yo subrayo muy especial. Hablar del proyecto Bolivia, a ver, no, 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 vamos a poner las cosas en orden. El proyecto se llama Planeta Bolivia y queremos saber de qué se trata, por qué se habla de este proyecto, ¿Hasta dónde va? Todas estas preguntas nos las van a absorber Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Encantado, María René, un gusto estar contigo. Está también con nosotros Rebeca Santa Cruz, ingeniera industrial. Buenas noches, mucho gusto. Con varios años de especialización en desarrollo sostenible, siempre subrayo, pero no, ese es el... Debo decirte, María René, que para mí es una verdadera satisfacción el poder estar al lado de una joven profesional que marca la renovación generacional, que es algo muy importante, que podamos compartir quienes tenemos experiencia, para decir evidentemente quienes somos viejos, y quienes están en el relevo generacional. Ahora, brevísimamente, antes de la posibilidad de ver un pequeño avance de lo que será Planeta Bolivia, este proyecto que ha sido encarado por Plano Medio, la productora que dirige Mario Espinosa, nos ha permitido llevar adelante cinco documentales. ¿Qué es Planeta Bolivia? Planeta Bolivia es la idea de decir, el planeta Tierra es un planeta, el único que tenemos. Planeta Bolivia, en términos medioambientales, es el único que tenemos. Y en virtud de ello, lo que queremos es generar una nueva conciencia ambiental. Quizás, María René, podríamos ver las imágenes para la conversa. Vamos, vamos viéndolo. Sí, estamos ya. Y después la especialista nos va a contar. Ahí, venga, hay que ajustarse el cinturón. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!